Si te supieras cuánto te quiero, que sin ti me muero, que por ti no espero Que las horas se me pasan y yo estoy en casa esperando un whatsapp Tú ya bien sabes que lo nuestro es cierto, que yo nunca miento y sé lo que siento No olvida eso que todos hablan, mírame las caras, tú no escuches nada Yo no quiero ni puedo permitir a mi corazón que te vayas de mi vida, te lo pido por favor Ni siquiera no puedo ser el dueño de tu amor, no te vayas de mi vida, te lo pido por favor No me digas que no princesa, no me digas que no que no, que me pierdo la cabeza No te vayas por favor, no me digas que no princesa, no me digas que no que no Que sin verte yo desespero y me muero de dolor No me digas que no princesa, no me digas que no que no, que si me pierdo la cabeza No te vayas por favor, no me digas que no princesa, no me digas que no que no Que sin verte yo desespero y me muero de dolor No me digas que no princesa, no me digas que no que no Que si me pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no princesa, no me digas que no que no Que sin verte yo desespero y me muero de dolor Si tú supieras cuando te quiero, que sin ti me muero, que por ti no espero Que las horas se me pasan, que yo estoy en casa esperando un whatsapp Tú ya no sabes que lo nuestro siento, que yo nunca miento y sé lo que siento Olvida eso que todo sabe, me llame a la cara, no escuches nada No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que si me pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que sin ti te yo desespero y me muero de dolor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que si me pierdo la cabeza, no te vayas por favor No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no Que sin ti te yo desespero y me muero de dolor ¡Suscríbete al canal!